Gracias, aquí más le sacamos otra foto. Aquí en la abuelita, ¿dónde está la abuelita guapa? Ahí está, ¿cómo se llama la abuelita guapa? ¿Cómo? ¿Rudy? ¡Rudy! ¿Qué es la abuela? La abuelita es su... 6, 7, 8, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 20, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 24, 15, 20, 15, 16, 16, 18, 20, 17. La abuela, ¿acuqui? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 4 4 Gracias, oración ¿A quién más le tomamos otra foto? Ayúdenme a buscar a un chavo O a una señora ¿A quién? A él al muchacho Guapo, varonil, atractivo ¡Uuuh! ¡Pelantecho! ¡Uuuh! ¡Que lo mejora! ¡Uuuh! Una, dos, tres ¡Uuuh! ¡Wow! Saliste guapo, cachetón ¡Uuuh! ¡Música, vale! ¡Aplausos! Ahora, ¿a quién más le tomamos otra foto? ¿A quién? ¿A quién, mía? A ver, mía A ver, a la muchacha de negro ¡Hola! No, ya, ya pasó ¿Verdad, la de rojo? ¡Hola! ¿Cómo se llama usted? Es muy guapa, eh Es broma, no me creas Así tan guapa, ala Que se pare Bueno, una Vamos a A ver, no te muevas, eh Para que salgas guapa Una Dos Tres ¿Quieren ver cómo salió? Bien guapa Es que me da pena ¿Verdad? ¡Verdad! 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 Gracias, ahora sí ¿A quién más le tomamos la última foto? ¡A mí! ¡Verdad! ¿Verdad, a quién? ¡A quién! ¡A la de morado! 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A la de la pirata? ¡A quién? ¡Al pirata! ¡Al pirata! ¡A la que está podría estar después! A ver, pirata, a ver pirata ¡A ver, pirata! ¡No te muevas! ¡Una! ¡Dos! Tres Wow ¿Quieren ver cómo salió la pirata? Sí Guapa Música